en colonia 17 58 casi gaboto está don coto la parrilla de los artistas además tenemos pastas mariscos minutas delivery al 2 408 84 30 don coto colonia y gaboto que delicia y como siempre te recomendamos toda la línea causa y te sugerimos conocer su página web donde podrás encontrar todos sus productos recetas y sugerencias y si siguen su página de facebook también van a poder participar en sorteos y premios exclusivos recuerden causa oficial en facebook más de 80 años garantizando calidad volvió la murga a seducirlos otra vez sin que se dieran cuenta cayeron en la red pasión profunda que aguanta un largo lagrimón bajo un hilo de luna cantaron la canción al viejo amor de sus pasiones locas de esas que no me curo los murgueros de la esperanza rota ternos enamorados que se parte en la boca cuando canta lairai 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 lairara Amor, que te quiero tanto, me muero por tu amor, renasco con tu canto, por vos, febrero encarna mi pasión, y al carnaval le ofrenda su más bella flor. Contra farsa, mágica poción, un hechizo, un filtro de amor, una fiesta para el corazón, murga que vuelve a enamorar, rompe garganta, rompe, canta la murga, la murga, muere de amor el murguero, pues volvió a los carnavales, contra farsa, una vez más, pues volvió a los carnavales, contra farsa, una vez más, pues volvió a los carnavales, contra farsa, una vez más. ¡Bravo! ¿Qué dices, Dieguito? ¿Qué dices, Fabio? ¿Cómo están? Jorge, qué gusto. Si querés que apaguen toda la televisión, canto yo ahora, y se va todo el mundo. ¿Estuvo ahora cuando vino, le dijeron vos cantá? ¿Qué puede cantar? ¿Qué puede cantar? Amigo de toda la vida. Canta el bingo, el bingo lo canta el bingo. Es el mejor. Es lo mejor. Y apurecí que me quedan tres o cuatro nada más, ¿no? Allá en el Giang. Bueno, muchachos, estuvieron antes de ayer, estuvieron en la farmacia Solís. Divino, divino, divino. Diez la farmacia Solís. Contentísimo, la verdad que estuvo divino, el lugar es espectacular, y salió todo redondito, estamos muy contentos, la verdad. Disfrutamos mucho nosotros, ya habíamos empezado a disfrutar ensayando este espectáculo, y el viernes disfrutamos pila. Por suerte, a la gente le gustó mucho, y estamos súper contentos. ¿El viernes próximo también? Próximo viernes, sí, a las 21 horas. Las entradas están a la venta en Red Tickets, y bueno, si no el mismo día de la función, en la boletería también se pueden comprar las entradas a partir de las 19 horas, ¿no? Red Tickets, Red Pagos, y si no en la boletería, el mismo día. Cuéntenme, o a nosotros y a todos los televidentes, cómo surge esta idea, porque generalmente, o van, haces un monólogo, ¿cómo se les llama ahora estos dos? Stand Up. Ahí está. O van y vos cantás, y indudablemente también lo tuyo, pero esto, cuento, ¿cómo se mezcla? ¿Cómo se entiende? ¿Cómo surge el contar anécdotas de carnaval? Me supongo. Sí. Mirá, según nos han dicho, nunca se hizo algo, un espectáculo así. Yo, por lo menos, algunos años más que ustedes tengo, y nunca lo escuché. Bueno, la idea surge del libro, yo saqué el libro en diciembre, Carnaval es puro cuento, donde son cuentos, yo digo que no es un libro de carnaval, es un libro de cuentos que tiene como tema vinculante al carnaval, porque todos los cuentos tienen algo que ver con el carnaval. De los 40 cuentos del libro, seleccionamos primero 20 y después quedaron 12 o 14 cuentitos, que además, ya en el libro son cortos, pero los peinamos más y los dejamos de 3 minutitos cada cuento, y el espectáculo se divide en bloques. Cada cuento que yo leo tiene como cierre de ese bloque un tema de carnaval que redondea el cuento y que tiene que ver con el personaje o los personajes que habitan ese cuento. Entonces, por ejemplo, te digo, uno de los primeros cuentos es una anécdota divina de nada más y nada menos que Rómulo Ángel Pirri, el Tito Pastrana con el Dalton Rosa Riolfo. Entonces, bueno, es una anécdota divina que sucedió hace muchos años en el Jardín de la Mutual, y cuando terminamos ese cuento, Diego lo cierra con la retirada de los colores de la nueva milonga. Y así todo. Hablamos mucho de un personaje que gira y viene permanentemente, es Carlos Modernel, obviamente, porque no les obliga, trabajamos 20 y pico años juntos, y cuando hablamos de Carlos, Diego cierra ese bloque con un tema de Carlos Modernel, y así pasa con todo, con Jorge Cocina Márquez. Las figuras que nos acompañan y que aparecen son los que ya te dije más, el bollero, Jorge Cocina Márquez, Gustavo Coco Rivero, el queridísimo gordo coco divino. Y además a todos estos personajes los recordamos, el Tucho Horta, los recordamos con mucha alegría y con mucho humor. También hay mucha emoción. Antes de hacernos contaba la gente de que mucha gente se había emocionado muchísimo. Pero los cuentos tienen. Algunos terminan con mucha emoción y sobre todo queremos que tenga mucho humor. Y además rematado por este animal cantando, que canta temas de la falta de Araca, de la reina, de los Altimbanquis, de Arlequines, de los Gavis, el homenaje al Tucho Horta, y los canta con su versión de la forma que canta Diego, que es una maravilla. Más o menos. Yo ensayamos y ensayamos. Arreglaste un poquito. Cada vez que lo escucho me sigue gustando. Las canciones. Sí. Y bueno, en realidad sí porque... Tenés que arreglarlas. Estás obligado, ¿no? Más que arreglarlas es como hacerlas propias, porque en realidad una cosa es cantar, que la gente también además está acostumbrada a escuchar esos clásicos de Carnaval por una murga o si no en una fiesta por un coro de murga, igual, porque fuera un grupo... Pero no un solista. Exactamente. Entonces las tratamos de adaptar, las traté de hacer mías desde otro lugar, porque siempre las sentí mías desde chiquito, que veía Carnaval y que escuchaba estas hermosas canciones y ver estos personajes que para mí, a la mayoría, gracias a Dios, tuve la suerte de conocerlos. Entonces, claro, era todo un desafío poder hacer que las canciones, la gente las pudiera cantar, te pudieran acompañar, pero que además fueran propias. La verdad que fue un desafío muy lindo y la invitación que me hizo Fabio cuando... ¿Cuánto tiempo duró la preparación de todo esto? Bueno, lo empezamos a manejar. La idea viene desde hace mucho tiempo, que hace un par de meses que nos juntamos, le propuse la idea a Diego, le di el libro para que le hiciera los cuentos... ¿Por qué Diego Berardi? Ah, yo qué sé, mirá, yo cerraba el espectáculo el viernes... Gran pierde, te voy a escuchar. Yo cerraba el espectáculo el viernes, lo dije en el espectáculo, no estaba en el... Seguramente... Que cuando empecé a soñar con este espectáculo, que fue mientras escribía el libro, yo ya soñaba con este espectáculo. No sé por qué, como era un espectáculo intimista, con la gente cerquita, como está haciendo, yo me lo imaginaba con la voz de Diego, no sé por qué, me lo imaginaba con Diego Berardi cantando esos temas. Y claro, después empezamos a ensayar, el viernes tuvimos la primera función y digo, qué bien que estaba, qué visión que tuve, es divino escucharlo a Diego. Bueno, no te agrandé tampoco. No, no, pero por él, porque es divino escucharlo a Diego. No te agrandé, porque no hay quien te banque después. Vos, lo escucho 40 veces, cada vez que lo escucho, me gusta más. No hay quien te banca, que hace 20 años que estás en el Jean, 20 años, ¿cuánto hace? 18. 18. No, en el Jean no, 6 en 3 cruces y 18 en el Jean. 18 bancando al Moise. O al revés. Sí, claro. O al revés. Ahora, debe ser, digo, ¿cómo recibís vos, Diego, de alguien que escribe? Porque no es la primera vez que escribís, inclusive. Escribe, ¿cuánto hace que no escribís para algún, este año escribiste para algún conjunto? No, no, hace como 5 o 6 años que no escribí para nada. Que no escribís para nada. Debuté en el 91 escribiendo y escribí durante muchos años y ahora hace como 5 o 6 años que no escribí para Carnaval. ¿Y por qué falló? Porque está complicado escribir para Carnaval porque hoy en día soy de otra época. Nosotros somos de otra época. Yo no sé escribir entre 8 o 10 o 5 o 6. O sea, no sé cómo se hace. Pero es incapacidad mía, está divino eso, lo que logran las murgas jóvenes. Yo cuando escribí para Carnaval, mirá con qué dos monstruos fueron los únicos que yo escribí en dupla. Con el mejor de todos, Carlos Modernel, un fenómeno. Pero con Carlos Modernel escribimos juntos algunas cosas para Carnaval. Pero escribíamos todo el año juntos. Los guiones para la radio, hicimos teatro, hicimos televisión. Y después con el otro, para mí el mejor guionista que hay en este país con el que pude escribir para Carnaval fue Fernando Smith. Y con Fernando cuando escribimos para parodistas o para murgas juntos en Carnaval, veníamos escribiendo todo el año juntos también. Hacíamos guiones de televisión, hacíamos guiones para radio, hacíamos otras cosas. Y escribíamos para Carnaval, era una cosa más. Pero yo no sé cómo juntarme con 5 muchachos calentosísimos, como son por ejemplo los que escriben hoy, que no los conozco, cómo sentarnos a escribir juntos. No hay que restarle mérito, pero cuando no te encontrás, no te encontrás. Es una incapacidad mía que no sé. Entonces cuando me han ofrecido escribir así entre 5 o 6, yo digo, no sé cómo es. Tengo que experimentarlo porque soy yo el que está mal, no es que esté mal que se escriba en cuadros. No, no, dice que todo ha progresado capaz que... Claro. Pero yo soy partidario, yo, eh. Cuando me dicen, vos las letras y las puntas las hace fulano, fulano y fulano, el medio fulano, 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 la retirada fulano, fulano y la bajada fulano. No jodas, vos. A mí todos los años me dicen, vos, nos falta un cuple. Vos, no te puedo escribir un cuple. El espectáculo es una cosa integral. Falta un cuplecito o me falta un pedazo. Diego. Es muy difícil. Ahí está. Diego, vos aparte de cantar, arreglás. Sí. Sin duda. Arreglo o desarreglo. Bueno, pero sí. No, no, no. Me dedico a eso. Acá está logado como uno de los mejores. Por algo, yo están codiciados en carnavales, la verdad. No les vengo, no vinieron para que yo les dé lustre porque ya lo tienen ustedes. Muchas gracias. No, pero la verdad, el ambiente no sabe quiénes son. Entonces, tenemos que ir a la pausa. Ah, bueno. Te la dejo pendiente. Sí. ¿Cuesta adaptarse cuando estás solo o cuando en realidad tenés la responsabilidad de estar con alguien de tu altura? Y en este caso, como por ejemplo, decir, bueno, termina Fabio y tengo que arrancar yo. Fabio que deja esa fuerza, deja esa forma de decirlo y yo tengo que rematarlo. ¿Costó eso o cuesta? Ahora después. Dale. ¿Necesitas hacer un techo? ¿Alguno necesita hacer un deck? ¿Vos querés hacer una pérgola? ¿No saben quién tiene la solución? Por supuesto que sí que saben. Nada más y nada menos que Terny tiene todos los insumos para que vos mismo lo puedas realizar. Terny te recomienda a gente de su confianza para que te quedes súper, súper conforme. Escuchá algunos de los tantos productos que tiene Terny. Postes, tirantes, tratados, tejas, aislantes, chapas y muchas, muchas cosas más. Oferta Pino CSA 2 pulgadas por 6 pulgadas por 3 metros 30, 730 pesos. Te esperamos en Terny, a pasitos del puente de las Américas. Cambia. Cambia la óptica de tu vida usando un lente que se adapte a todas las distancias y con la mayor nitidez. Aprovecha la promo 1 más 1 que te ofrece óptica abrioso. Comprando un multifocal Barilux te regalan otro multifocal con armazón incluido de líneas seleccionadas. Pasá por los locales de Montevideo, ¿sabés en dónde? La Casa Verde de la calle San José. Ahí está abrioso. O si no, en Canelones, en la calle 33. Sedel tiene alcance en todo el país. Vos lo llamás y te eliminan cucarachas, roedores, mosquitos, hormigas. Y ahora te combaten al picudo rojo con la técnica más innovadora del mundo. El picudo rojo es una plaga que está matando las palmeras y se está extendiendo de una manera increíble. Llamá a los teléfonos que figuran allí. Pedí asesoramiento que con mucho gusto los muchachos de Sedel Higiene Ambiental, que hace ya 30 años que están instalados, con la experiencia y la capacidad necesaria para solucionar tu problema. En centro de lubricantes sabemos que vos, junto con tu auto, es lo más importante que tenemos que atender. Por eso, más de 30 minutos no vas a demorar en el cambio de aceite de primerísima calidad y el precio... Cuando te digan el precio no lo vas a poder creer. En serio, lo urgente para el centro de lubricantes es poder atenderte con la capacidad y la calidad de hace bastante tiempo. ¿Por qué no vas allí a la calle Espinillo, a una cuadra de Burgues, detrás de la patronal de taxi, donde vas a encontrar el mejor aceite de varias marcas y la mejor calidad y todos los filtros para todos los vehículos que circulan por el Uruguay. Espinillo, a una cuadra de Burgues y a dos de Boulevard Artigas, precios súper, súper promoción. De lunes a viernes de 7 a 20 horas, sábados de 8 a 16. Ah, no hace falta que te agendes. Llegá, te atienden enseguida amplísima playa de estacionamiento y también sala de espera. Pero mientras vas, te dijeron, señor, ya está pronto. Pausa y ya venimos. Un mundo de amigos y alegría. Un mundo de posibilidades y desafíos. Un mundo para descubrir y construir. En un mundo dinámico, les brindamos las herramientas para construir sus sueños. Colegio y Liceo San José de la Providencia. En Belvedere. Mundo Sanjo. Entra en colegiosanjose.edu.uy y conocenos. La mejor solución para bajar la fiebre, para aliviar cualquier tipo de dolor y más en estos momentos, donde se recomienda paracetamol. Y qué mejor que paracetamol sabó, porque indudablemente en estos momentos de crisis, bueno, paracetamol sabó para estar llevándolo en la cartera de la dama, en el bolsillo del caballero, en la camioneta o tenerlo en tu casa, sí. Porque no daña el estómago paracetamol sabó, porque en sabó sabemos de salud. Otro año te vas a perder el calor de guamil. Guamil. Contamos con la línea más económica de calefacción para el hogar, estufa quematuti, y cocinas económicas como las de antes, como las de la abuela. Y los guisos en las ollas de hierro, mmm, incomparables. Varios modelos y tamaños. Todo con la calidad y el respaldo que solo una empresa con más de 70 años te puede ofrecer. Guamil, porque hierro, se escribe con H de guamil. Si querés frutas y verduras sanas, saludables y frescas, el único lugar es Feria Vegetal. En Montevideo lo vas a encontrar en Avenida Italia 5564, a dos cuadras de Avenida Bolivia. Absolutamente todo lo que estés necesitando lo vas a encontrar allí, con la atención personalizada de Kiko y también todos aquellos que están para servirte. Frescura, higiene, calidad, solamente en un solo lugar. Feria Vegetal, sano y natural. Avenida Italia 5564, a dos cuadras de Avenida Bolivia. En la tierra prohibida de momo, los trajes de trapo son mantos de raso. Y el resto...